Pero sí, Isa vive 24-7 conmigo y cada 10, 15 días se va a ponerle el sábado, si lo logramos, a un domingo. A quedarse ahí. Lo ama su papá y él la ama a ella. Y le gusta estar ahí. El tiempo que está le gusta estar ahí. Pero bueno, ser buen padre no tiene que ver con solamente pasar una cuota, cosa que yo no recibo hace años. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y si es legal? Sí. ¿Lo peleaste y no lo lograste? No, no peleé nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo querés? Por un montón de motivos personales que no... Pero te cuesta la guita vos. Sí, claro. Yo me rendí. Y no es un buen ejemplo para las mujeres, claramente, lo que estoy diciendo. A veces uno lucha o intenta luchar por algo y siempre hay algo que lo para, ¿no? Y cuando uno como adulto empieza estos procesos, tendría que dejar a los hijos de lado. Pero no siempre se deja a los hijos de lado. ¿Y no querés? No se pudo. Entonces, estoy preservando a mi hija desde lo emocional. Él tiene una deuda de un convenio que se firmó Rosario. Sí, y que no se cumplió. Esa deuda existe. Pero, no sé, te puede resigir. Es decir, es un millón de dólares. Es enorme. Pero no murió. Es imposible de cobrar. Y yo hice, bueno, listo. Mi salud o esta deuda, mi salud. Lo que él ahora pasa es un mínimo para que quede asentado en la justicia que él pasa un mínimo. Un mínimo. Yo no sé cuánto gana ahora, la verdad, no tengo idea. Supongo que gana bien. Lo que pasa es un mínimo real. ¿Querés que te diga cuánto pasa? 60 mil pesos. No, bueno, no, pero no. Por mes. Hasta hace un par de meses pasaba 30. Ahora pasó a pasar 60 mil pesos. Ricky va a ser mi familia toda la vida. Exactamente. Toda la vida. Toda la vida. Y eso es lo que le repito a mi hija siempre. Papá va a ser siempre familia. Claro. Siempre vamos a ser una familia porque fuimos muy felices porque te tuvimos a vos, que fue también, ella conoce su historia, mi historia de la maternidad. Yo lo guardo y lo atesoro y atesoro eso y lo voy a guardar hasta el último día de mi vida porque... Claro que sí. Porque es el padre de mi hija y voy a respetar sobre todo a mi hija, a mi hija. Claro que sí, claro bien. Y a pesar de que pasaron cosas muy feas, yo contengo a mi hija y yo a mi hija no le miento. Ella tiene su espacio, ni una terapeuta, ha pedido primero del colegio y después de la justicia. Y ella está muy contenta de tener ese espacio. Es una nena llena de luz, de amor, de alegría. Comparte muchas cosas con su papá muy lindas y comparte muchas otras conmigo también muy lindas. Por más que el padre y yo tengamos este enfrentamiento planteado por las cosas que sucedieron, yo tengo, es mi obligación como madre y como mujer, separar la psiquis de mi hija, aunque me cueste la vida misma. Quiero dejar esto para las mujeres que me están escuchando. Hay muchos grados de violencia, ¿no? Y yo jamás quise ponerle una perimetral, jamás quise, nunca me lo ofrecieron, botón de pan. No, no quise. Pero quiero darles este mensaje que dentro de lo que se pueda, hay casos que no se puede, ¿sí? Y también hay excepciones en la regla. Bueno, quizá la mía sea un precedente o una excepción a la regla, no lo sé. Pero lo que quiero decir es que se puede, se puede cuando uno ama a sus hijos. Yo trato de separar y de todos los días comunicarme, aunque sea poquito, con su papá, aunque sea pura y exclusivamente de Giovanna, de que venga a los cumpleaños, de que lo invite, de que le haga regalos a su papá, de que comparta. Yo lo fomento porque es lo que me nace y creo que estaría muy bueno que las que lo puedan hacer, lo hagan. Bueno, sorprendió a Blor ayer en A la Tarde con Karina Masoco y sorprendió a esta buena predisposición de parte de Soledad Fernanda. Sí, llamativa. Sí, también es llamativa porque en un momento dice que ella intenta acercarse al padre para que vaya a los cumpleaños, para que comparta momentos con la hija, como van a entender, ¿no?, de que Dioto no sería como muy presente en el día a día con su hija. Repasemos alguna de las frases. Esta es una de las frases de Fernanda que dice, es mi obligación como madre y como mujer, separar la psiquis de mi hija, aunque me cueste la vida misma. Yo creo que esto es lo que hace, no tanta referencia a lo económico, sino al vínculo entre padre e hija, ¿no? Porque, o sea, lo económico, como recién decíamos, uno puede hacer la lucha y por toda la parte judicial sin estar involucrando al menor, contándole ni nada por el estilo. Sí, sos una persona pudiente, ¿no? No sé, Fiori, ve lo que pensás. Es difícil, Nati, eso. A ver, ¿por qué? Porque es muy difícil, generalmente. Igual es muy amplia la frase esta en particular. Es muy amplia. La psiquis de la hija, aunque me cueste la vida misma. El tema de alimentos, le damos a la gente, básicamente, es el conjunto de necesidades, no solamente se refiere a la comida, alimentos es el rubro, es el conjunto de necesidades, así lo define la ley, básicas, indispensables, que necesita un menor o una menor para poder vivir. Los hijos, no solo la ropa, el alimento, llevar la plata para el colegio, el regalo porque están llenos de cumpleaños. Exactamente eso, abarca, primero, obviamente, la comida, el tema habitacional, la ropa, la recreación, el nivel de vida, en algunos casos que se pueda mantener o no. Ahora, los deportes, las cosas básicas que se entiende en la justicia es que necesita un menor para poder llevar adelante su vida. Pero esos alimentos son recíprocos. Entonces, cuando los padres se separan, que esto a veces se confunde, siempre se pone a la mujer como la única que sufre el tema, que por lo general se da, pero hay cantidades de hombres que reclaman alimentos por sus hijos, porque los alimentos los deben pagar los dos padres. Sí. Si los padres están, los chicos están separados, tienen los papás y mamás. En línea general es por igual. Por separado. Y por igual. Bueno, pero hay... ¿Cómo se hace la cuenta? Pero hay uno que es expediente. Pero hay estadísticamente... Pero eso no tiene que ver. El cálculo. Ah, ¿no? Ah, yo pensé que sí. ¿Sabés por qué? Porque lo que hace la justicia... Primero, si se ponen de acuerdo los padres, vamos a hacerlo simple, ¿cuánto gasta la nena? 100 pesos. 100 pesos. Listo. ¿Cómo sigamos eso? 100 pesos. Tanto de alimento, tanto de vivienda, tanto de... Bárbaro. Corresponde, si estamos separados... Uno se quedó en la casa. Pagar la mitad cada uno. Pero, a nivel... Esto me parece importante. Sí. Ella se va a quedar con uno de los progenitores en la casa. Porque muchos hijos eligen vivir con su papá también. Perfecto. Entonces... Cada vez son más, porque antes no estaba culturalmente bien. Antes era la mamá siempre. Entonces, el rubro vivienda... Vos tenés varios rubros que componen el macro de alimentos. Uno es vivienda, tema habitacional. Sí. ¿Cómo correspondería? Que la mitad de cada uno pague lo suyo. Ahora, si hay un menor que va a vivir con uno fijo... Sí. El padre tiene que pagar el 25% de su mitad. Es decir... ¿Cómo? Claro. Pagaría solo... Sí. Suponete que yo estoy casado con Pame. Sí, porque la casa es de ella. Y tenemos un hijo, nos divorciamos y el hijo vive con Pame. Por ejemplo, de las expensas, ¿yo solo pago el 25%? La ley marca eso. Vos tenés que pagar... ¿Por qué? Porque se divide el 50% Pame y el 50% vos. Ahora, de tu 50% vos, al vivir con ella, ella tiene que pagar la mitad. Entonces, como la nena vive con ella, tiene que pagar la mitad de ella y la mitad de la nena. Exactamente. Ahora... Yo te lo explico más claro. A ver, doctora... No. Es que es así. Si las expensas sale 100... Sí. ¿No es que las expensas? Bueno, estamos... No, está bien, pero... Expensas alquiler... Y la unes en una ensalada. Todos los gastos de vivienda sale 100. Tienen que pagar 50 y 50. Los 50 y 50 de los mayores. Pero de la nena, que es la que está viviendo, es solo el 50 de la vivienda. Entonces, paga el 25. Exactamente. Pame pagaría el 75 y yo pagaría el 25. Si fuera al revés... 75 del que está viviendo, sería el 75 del que está viviendo. Pero muchas veces los padres no están mal. Está instalado que no hay un hombre que esté, por lo menos públicamente, haciendo algún tipo de reclamo o que sabemos que esté cobrando por parte de la mujer. Siempre parece que es una situación muy vulnerable de la mujer. Porque culturalmente... Están con la mamá. Porque culturalmente tampoco el hombre, así como el hombre no llora. Y hay muchas cosas que las mujeres ganaron ciertos derechos reclamando. El hombre todavía lo ve como... Uy, no es de hombre. No, pero no pasa por ser... Es algo medio cultural. Esto corresponde a los chicos. Esto es lo que a veces los padres no entienden y conflictúan. Esta plata no es de la mamá para comprar carteras o el padre para salir de joven. Para los chicos, para que los chicos pueden ir al colegio, para que se eduquen, para que tengan una salud, una buena cobertura social. Entonces, empieza después una guerra donde muchas veces, muchas malas formas, empiezan a usear a los chicos como rehenes y a presionar donde no hay que presionar. La plata de los alimentos, hay muchas formas de reclamarlas y de hacerlas cobrar de padres, madres y padres, deudores, que se hacen... Bueno, no es lo que está pasando porque siete de cada diez no pagan la cuota. Por eso, estadísticamente son siete mujeres que no pagan la cuota de diez. A mí me parece injusto lo que recién decían, de que si la conviviente vive con la menor, porque tenga que poner el 75 y el tipo el 25. A mí me parece injusto, porque muchas veces las mujeres no pueden salir a trabajar, se tienen que quedar a cuidar los hijos y encima tienen que poner más porcentaje que el tipo que no vive y lo ve menos días a los menores. Y si es al revés, pero si fuera al revés... No estoy de acuerdo.